Ella quiere más Olvida lo que te atormenta cuando se oculte el sol Estará esperando tus ojos tristes, perdidos en el cielo Así que no la hagas esperar, tienes tu cabeza demasiado embrollada Sé sinuosa pero no vayas lejos, ella luce muy bien Viste como una reina, así que no la hagas esperar Ella quiere más y lo quiere rápido Ella quiere más y lo quiere rápido No hables demasiado Considera el tiempo Ahora el día se ríe en tu cara Te has convertido en uno más No la dejarás marchar Lo que ocurrió no olvidarás Ella quiere más y lo quiere rápido Ella quiere más y lo quiere rápido No hables demasiado Considera el tiempo Ella quiere más y lo quiere Ella quiere más y lo quiere rápido 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 ¡Gracias por ver el video!